¡Vamos a darle paso a alguien que va a tener una visión global, general! Un hombre que conoce mucho este tema es Flavio Betarello, secretario de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura de Brasil. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Saludos a todos y mucho gusto estar acá con ustedes. Bueno, no sé si escuchó, pero obviamente está al tanto. ¿Qué opinión tienen desde allí, desde la visión de un país vecino, de esto que hace la Argentina prohibiendo exportación de carnes o poniendo cepos, ¿no? Algunos más amplios que otros. Sí, sí. Bueno, bueno, a mí no me toca hacer una evaluación de las políticas de Argentina, porque no soy un analista de comercio, soy un secretario de comercio, entonces mis funciones son distintas. Nosotros no tenemos retenciones en Brasil y claro, somos favorables a un comercio libre, pero las políticas de cada país les toca a ellos. Lo que puedo decir es que sí trabajamos muy cerca con Argentina y con el Ministerio de Agricultura de Argentina para promocionar las exportaciones de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, bueno, de América del Sur, por todo el mundo. Y para eso tenemos que tener acciones muy concertadas, porque hay mucha resistencia en unos foros internacionales al avance de nuestras exportaciones. Y eso sí, tenemos trabajados muy cercanos. Bien. ¿Y cómo están las relaciones ahora, las negociaciones entre los dos principales socios del Mercosur? Sí. Bueno, puedo hablar por el campo agrícola, ¿no? De agricultura y ganadería. Sí, pero es un fuerte, ¿no? Ahora, sí, bueno, eso es central para nosotros. Estamos, creo, en el mejor momento de la historia. Para decir la verdad, porque tuvimos un compromiso político de alto nivel para arreglar todas las barreras no arancelarias entre Brasil y Argentina. Y algunas bastante difíciles de superar, como por ejemplo, las exportaciones de langostinos de Argentina a Brasil, porque teníamos resistencias internas, o la cuestión del reconocimiento de la BCE, del estatus de Brasil para el ganado, que nos permitiría exportar algunos productos para Argentina. Pero tuvimos ese compromiso y a lo largo de un año logramos sacar todas las barreras que teníamos sobre la mesa. Más de 50, ¿te imaginas? Esas son cosas que estaban allá por décadas. Y ahora tornámonos un ejemplo a los otros. Y cuando me voy a negociar con otros países de América del Sur y del resto del mundo, digo, tenemos que hacer lo que hicimos con Argentina. No vamos a trocar un producto por otro, una cosa chica, así de quid pro quo. Vamos a hacer algo más holístico, más completo, y vamos a limpiar todo. Vamos a mirar lo que tenemos en Brasil, lo que tenemos en Argentina, cuáles son los intereses, y vamos a hacer un cronograma para que logremos limpiar la mesa y tener un comercio de facto libre, de facto justo, que es en beneficio de nuestra sociedad. Y así logramos. Flavio, ¿cómo estás, Lionel Paredes? Te saluda. Hola, Lionel. ¿Cómo estás? Muy bien. Te llevo al ámbito de lo que te preguntaba Charlie con el tema de la carne. A ver, si Argentina deja un poco de lado a los compradores internacionales, vamos a sincerizarnos. Brasil me imagino que va a aprovechar también esos huecos que Argentina deja, como muchas veces se hacen y es realmente legal y normal aprovechar estos huecos que el otro país deja, el país vecino. Decime si vos no ves que va a haber un aumento en las exportaciones de carne de Brasil. Y además, ¿a qué países ustedes exportan? Sí, bueno, exportamos, claro, a China y a otros países, bueno, en Medio Oriente. Tenemos un footprint de facto global en eso. Pero para esta evaluación me gusta pensar en largo plazo. Y es un raciocinio que se sembra un poco lo de soya con Estados Unidos que tenemos. Porque Estados Unidos en la guerra comercial con China ha tenido un rompimiento en el fornecimiento de soya para China. Y Brasil, claro, ha ocupado ese espacio. Pero después, con el fase 1 del acuerdo de Estados Unidos con China tuvimos una reversión y, claro, Estados Unidos empieza a exportar más. Y para nosotros, que somos los grandes exportadores, siempre vamos a tener esos movimientos. Una hora uno va a exportar más y después estamos, claro, cada uno sujetos al clima, a los factores exógenos y ahí sí nos adaptamos. Pero a largo plazo hay espacio para todos. Lo que decimos a Argentina, a Estados Unidos, a Uruguay, a otros países exportadores, es que, claro, tenemos competencia, pero una competencia saludable, porque hay espacio para todos. Se te pega el índice de consumo promedio per capita en el mundo para el ganado, por ejemplo, para la carne de vacuna. Es todavía muy chico, ¿no? Claro, si se te mira Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa, ahí sí tienen los valores más altos. Pero Asia como un todo son bastante chicos todavía. Es imposible pensar que no vaya a tener una expansión de uno kilo per capita. En China hace una diferencia que es toda la exportación de Brasil más Argentina juntas. Y eso es una diferencia marginal. Entonces, tenemos que pensar en largo plazo al futuro y hay espacio para todos. Y eso que también levamos a esa mensaje de que no se puede decir, ah, bueno, vamos a resolver el cambio climático reduciendo el consumo de carne de vacuna. Eso no va a pasar, porque mismo que Brasil, Argentina, Europa, Estados Unidos hagan esa reducción, otros países necesitan llegar a un promedio de consumo. Y todavía estamos viejos de llegar a ese promedio de consumo con la real democracia al acceso de alimentos. Entonces, a largo plazo, bueno, es claro que inmediatamente tenemos unas oportunidades y uno u otro puede ampliar un poco. Pero lo que te digo es que no tenemos un exceso de producción o algo así que, bueno, ahora vamos a ocupar a todos. Creo que tenemos que nos planificar para, ano tras ano, tengamos una capacidad de atender de forma conjunta la demanda mundial que tengo, estoy cierto que va a crecer. Flavio, cortito le pido, por favor, nos queda un minuto. Pero, ¿qué perspectiva ve siempre desde Agricultura, no? Como me dice que es su área, pero en el Tratado Mercosur-Unión Europea. Bien, creo que de parte de Mercosur ya logramos hacer muchos avances. Es un acuerdo que es bueno para los dos parceros, para Mercosur y para Europa. Y creo que esas veces se pierde, ¿no? Que piensan que es solamente bueno para Mercosur. Pero no, Europa va a ganar mucho con el acuerdo. Lo que pasa es que hay algunos intereses en Europa y hay elecciones allá. Y bueno, eso tiene la cuestión ambiental que todavía se sigue. Pero tenemos también los intereses proteccionistas que se articulan. Pero que miramos aquí, naturalmente, las voces que van a ganar con el acuerdo, no solamente en Mercosur, pero las voces, sobre todo en Europa, van con el tiempo a ganar más fuerza. Y ahí sí vamos a lograr avanzar para su aprobación final. Pero, de nuevo, no es algo que es bueno solamente para Mercosur. Y ahí tenemos que tener eso en mente. Es algo que los europeos también tienen que llevar adiante porque van a ganar mucho con eso también. Bien. Win-win, como se dice. Flavio, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Fue Flavio Betarello, secretario de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura de Brasil.